Ahora, bueno, últimas preguntas para la tocata de Nervo Kaos. Quiero que cada uno se desplaye, cortito, porque por los tiempos de la televisión son caros. ¿Y qué les parece entonces tocar con Nervo Kaos? ¿Cómo están preparados para esa noche? ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que van a usar esa noche? Bueno, nosotros vamos a lanzar lo nuevo del material. De hecho, es como el lanzamiento nuevo oficial del nuevo disco. Y nada, vamos a rentar el local con nuevo line-up. Los hueones que no sean cagados, loco, piensen que son caletas de bandas buenas, están pagando lucas por bandas, vayan, llénenla, hueón. Y eso, no vamos a poderlo todo y en la cancha se lo callo. Gracias, Paul. Héctor. Yo. Va a haber cerveza, van a haber concursos para venderla adentrado, hueón. Y Fautino, hueón, se va a estar presentando con grandes bandas nacionales, hueón, y apoyar a Nervo Kaos acá en Chile, hueón, un gusto. Nos vamos a dar el lujo, hueón. Así que, hueón, vayan. Va a ser luna raja, concha tu madre. Claro. Y Dave, ¿lo pondrán todo en el escenario? Toda la carne en la parrilla y vamos con todo. Sí, yo creo que con el tiempo que tenemos para tocar, alcanzamos a tocar prácticamente todos los temas que tenemos, bien rapidito, bien en vivo, bien dejarla cagada. Así que la invitación es para que, puta, si bien hay harta gente que no está en Santiago, los que estén, que aprovechen dejarla cagada. Así que la invitación es para que vayan todos y renteemos local, mínimo. Bien. ¡Gracias!